Hola, me llamo Lorea Bagazgoitia. Soy dermatóloga y autora del libro Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Quien más quien menos acude una vez al año o con una frecuencia variable al dermatólogo para hacer la típica revisión. En este vídeo intentaremos comentar qué es lo que buscamos los dermatólogos en esa revisión. Habitualmente se suele decir una revisión de lunares. Bien, los lunares técnicamente se llaman nebus melanocíticos y todos sabemos lo que son esas manchitas marrones que pueden ser algunas de nacimiento o pueden ir apareciendo a lo largo de la vida. Cuando son de nacimiento muchas veces los llamamos antojos y cuando son adquiridos pueden tener una base genética, es decir, está escrito en nuestros genes que tengan que ir apareciendo a lo largo de nuestra infancia, pero también aumentarán el número cuanta más exposición solar tengamos a lo largo de la vida. Por otro lado está el cáncer de piel. El cáncer de piel es tremendamente variado. Cada tipo celular de nuestra piel puede en teoría malignizar y puede originar un cáncer, pero es verdad que hay unos tipos muy bien determinados que son los más frecuentes. En primer lugar está el melanoma que es el más temido, digamos que es la versión maligna de los nebus de los que hablábamos anteriormente. La supervivencia del melanoma es del 100% si lo pillamos a tiempo, es decir, si está únicamente en las capas superficiales de la piel. Una vez que penetra su pronóstico empieza a empeorar y hay que tener presente que puede ser un cáncer mortal. Está provocado por el sol, aumenta su riesgo si hay quemaduras solares, especialmente en la infancia, en personas con muchos lunares o en personas en cuya familia haya alguien con un melanoma. La buena noticia del melanoma y en general de todos los cánceres de piel es que están en la superficie de nuestro cuerpo, es decir, son fácilmente detectables, mucho más que un tumor que aparezca en un pulmón, por ejemplo. Para eso, a nivel de recomendación es muy útil la regla ABCDE que solemos utilizar los dermatólogos. A significa asimetría. Si observamos asimetría en un lunar, recomendable consultar. Si observamos por la B cambios en los bordes o por la C cambios en el color o por la D cambios en el diámetro, lo mismo. Importante hablar con un dermatólogo. Y la E hace alusión a evolución. Cualquier modificación, cualquier cosa que nos llame la atención, picor, sangrado, aparición de algo que no había, siempre debe hacernos sospechar y, ¿por qué no?, consultar. Cuando se diagnostica un melanoma, se opera y se elimina. En muchos casos se queda en eso, en otros casos habrá que recurrir a un tratamiento oncológico. El resto de cánceres de piel se engloban bajo el término cáncer cutáneo no melanoma. Hay muchísimos tipos también, pero hay dos que son los más frecuentes. El primero de ellos es el carcinoma vasocelular, que es el tumor maligno más frecuente en el ser humano. Puede tener cualquier tipo de aspecto. Puede parecer una herida, un granito, una verruguita, un lunarcito... En general, cualquier cosa que cambie de aspecto o que veamos que tiene una herida o tiene alguna superficie aerosonada y no cura o algo que va creciendo y no sabemos muy bien qué es, es mejor consultar. Podría ser un vasocelular. Los vasocelulares, afortunadamente no hacen metástasis, no ponen en peligro la vida en la inmensa mayoría de los casos y se tratan con cirugía, se tratan con cirugía y se curan. Además existen unos tipos particulares que son los carcinomas vasocelulares superficiales que pueden ni siquiera necesitar cirugía y los tratamos con inmiquimod o con terapia fotodinámica. El otro tipo dentro del cáncer cutáneo no melanoma es el carcinoma epidermoide, que tiene un aspecto de bulto feo, a veces con una parte hiperkeratóxica en la superficie, con ulceración y este está relacionado especialmente con la exposición solar crónica. Personas que han trabajado en el campo, personas de piel muy clarita, que han pasado mucho tiempo al sol. Igualmente el tratamiento del carcinoma epidermoide es quirúrgico, pero sí que en algunos casos puede extenderse a los ganglios y puede metastatizar y por tanto a veces es necesario también un tratamiento oncológico. En cualquier caso, para todos los tipos de cánceres de piel, lo más importante, la protección solar y ese es un consejo que muy bien se puede hacer desde la oficina de farmacia.